Música Lección número 8 Empoderar al equipo La trascendencia de un team leader se hace realidad a medida que este desarrolla sus capacidades para llevar todo su equipo hacia el éxito y para eso tiene que empoderarlos En esta lección vamos a observar cuatro puntos importantes Número 1 Promoviendo una mentalidad ganadora Si tomamos como ejemplo los equipos deportivos un capitán de un equipo jamás va a salir al campo de juego sin la convicción de que va a obtener el triunfo y él se encarga de transmitirle el mismo sentir a sus compañeros de equipo En cuanto a este paradigma nosotros tenemos a Jack Welch uno de los empresarios más exitosos de los últimos tiempos Fue el presidente y CEO de General Electric Su secreto era desarrollar un espíritu de superación en su equipo, en las personas que lo rodeaban Él los enfocó en resultados, en obtener objetivos y en crear en ellos una mentalidad de ganadores Eso elevó el nivel y el desempeño no solamente de su equipo sino de toda la compañía y le dio una gran productividad Número 2 Potencializando las fortalezas del equipo Entonces las fortalezas de una persona son aquellas capacidades y habilidades que lo distinguen de los demás El team leader tiene que identificarlas tiene que potencializarlas para que los miembros de su equipo se desarrollen, se autorrealicen porque si ellos son triunfadores y ganan, el equipo gana la organización gana la compañía, la iglesia el ministerio gana En este caso tenemos a Bob Chapman que es uno de los empresarios más exitosos de los últimos tiempos CEO de Barry Wettmiller Él se ha enfocado precisamente en potencializar las habilidades y capacidades de su equipo en desarrollarlos en darle oportunidades para que ellos crezcan y obtengan el éxito porque él ha entendido que si ellos obtienen el éxito entonces el equipo gana y si el equipo gana la organización también gana Número 3 Lidiando con las debilidades del equipo Entonces el team leader sabe que conforma un equipo con seres humanos que tienen debilidades y algunas de ellas obviamente no se radican no se cambian pero si se puede lidiar con ellas efectivamente y minimizar el impacto negativo de estas en la productividad del equipo o del ministerio o de lograr las metas y los proyectos Tenemos el caso de Amy Wright Ella es fundadora y CEO de Biddy en Bius Café En este momento ella emplea y lidera un equipo de 40 personas con discapacidades y retraso mental tales como síndrome de Down parálisis cerebral autismo Lo interesante de esto es que ellos a la hora de atender a los clientes cumplen el mismo tiempo y el mismo desempeño que las personas comunes y corrientes pero los clientes que van a este café se sienten impactados por la productividad por la alegría y por la actitud Dicen los clientes que es toda una experiencia potisitiva entrar a este lugar Número 4 Proveyendo mentoría efectivamente Entonces el team leader va a tener que hacer un trabajo de asesoría va a tener que hacer un trabajo de guía de orientación a los demás miembros de su equipo Por ejemplo tenemos el caso de Tony González Él no solamente brilló por sus capacidades atléticas cuando fue jugador de la NFL en los Atlanta Funkos Falcons perdón y en Kansas City pero se distinguió por ser una persona que además de dejar todo en el campo era una persona que aconsejaba que ayudaba que mentoreaba sobre todo a los jugadores que comenzaban recién él los orientaba en cómo nivelar su vida profesional y su vida personal los motivaba los aconsejaba los guiaba los ayudaba para que pudieran lograr el éxito y esto le ganó el respeto y la admiración de sus compañeros Así que Team Leader que quieres obtener el éxito no olvides que la clave es empoderar a tu equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!